Fragmentos de la noche Debe comenzar Ahora nos remontamos a algunos años atrás A finales del siglo XVI Vivía un hombre, un solitario clérigo En la calle Puerta Falsa de Santo Domingo Lo que hoy se conoce como República de Perú Debido a su soledad Tomó la decisión de buscar a una mujer Sin importarle romper sus votos como dévoto de la iglesia Nadie veía con buenos ojos sus acciones En especial su compadre Un herrero que vivía a unas calles de distancia Y este era profundamente religioso El herrero solía insistirle al sacerdote Que se alejara de dicha mujer Pues su vida tenía otro propósito Y una vocación especial Sin embargo, el religioso se resistía a dejarla Pues no pensó que eso afectara su labor como sacerdote Pero una noche Un hecho bastante extraño le ocurrió al herrero El sonido en la tierra de un golpeteo lo despertó Seguido de eso, escuchó fuertes golpes en su puerta Molesto se levantó Pues eran altas horas de la noche Al apresurarse a abrir Se percató de la presencia de dos hombres Que llevaban amarrada una mula Le comentaron que su amigo el sacerdote Los había mandado a verlo Para que errara a la mula cuanto antes Pues al amanecer debía salir de viaje Al observar a la mula Se percató de la cabalgadura Que solía usar el sacerdote Les dijo a aquellos hombres que esperaran Tomó sus herramientas Y clavó cuatro enormes herraduras En las cuatro patas del animal Y una vez que estuvo lista Los mensajeros partieron de aquel lugar Sin embargo, el herrero pudo percatarse De que se la llevaron dándole fuertes golpes Y repetidos azotes Al amanecer, el hombre se apresuró a la casa del clérigo Para conocer el motivo de su apresurado viaje Sin embargo, se llevó la gran sorpresa De que aún seguía ahí Todavía se encontraba dormido Al lado de su mujer Al despertar El herrero le dijo Que por qué había mandado a esas personas tan noche Para errar a la mula Y que cuál era el motivo del viaje El religioso le comentó Que no planeaba ir a ningún lado Y que jamás envió a ningún mensajero a su casa Durante la noche Ambos creyeron que se había tratado de una broma Y por un momento Comenzaron a reírse Luego de eso Llamó a su mujer Pero esta no despertaba Ni siquiera se movía Su cuerpo estaba rígido Y no se notaba en ella Respiración Su semblante cambió cuando se acercaron a la cama Al retirar la cobija Ambos notaron con horror Que ella estaba muerta Y segundos después El religioso Vieron que lo mejor Era enterrar a la mujer En la misma casa Así que cavaron un hoyo Y prometieron Jamás hablar del asunto El sacerdote huyó en cuanto pudo De la ciudad Mientras que uno de los testigos Reveló el hecho ante la gente Tiempo después Dando así El origen a la leyenda De la mujer errada Espero que esta historia Haya sido de tu agrado Sin duda Nuestro mundo Está repleto de historias Y leyendas fabulosas E impresionantes Que incluso Nos han dejado Con un poco de temor Esto es Fragmentos De la noche Dulces sueños ¡Suscríbete al canal!